¿Flavia Laos le pide gritos a Austin Palau que regrese con ella? Flavia Laos se encuentra en nuestro país pese a que había rumores de que ella estaba grabando un reality show en los Estados Unidos. Tras terminar su relación con Austin Palau, la peruana ha decidido enfocarse en su carrera musical y como influencer. Esta vez a altas horas de la noche, Flavia Laos decidió mostrar a su público cuáles son las canciones que viene escuchando estos días y una de ellas es Quiero que vuelvas de Polo Nandes e incluso Flavia grita la letra de esta canción. ¿Es acaso que quieres regresar con Austin Palau? Esta es la letra. Pero sigue intacto el beso con el que nos dijimos adiós. Quizá cueste romper el hielo, pero espero que sepas que quiero. Quiero pedirte que vuelvas. Desde que te marchaste, no hay manera y no doy pie con bola. Desde que duermo a solas, por más que grito, tú me escuchas bajito. Te pido que vuelvas. Fue la letra que Flavia Laos cantó con todas sus fuerzas. Kiara Laos, hermana de Flavia Laos, confiesa el infierno que vivió en los Estados Unidos. La hermana de Flavia Laos generó una serie de reacciones luego de revelar que vivió una lamentable historia con su mamá adoptiva, la mujer que tuvo su tutela un tiempo. Yo nací, viví y me crié en Perú hasta los 15 años y se me ocurrió venirme a los Estados Unidos. Mis padres les cedieron mi tutela a esta amiga de la familia. Ella me estaba dando un cuarto y mis padres le pagaba. No quería que me junte con mis amigos morenitos. Hablaba mal de mi familia, de mi hermana, de mis padres. Me amenazaba que me iba a regresar al Perú. Y para colmo, nunca me devolvió mis pertenencias. Contó la hermana de Flavia Laos. Tras este duro episodio, Flavia Laos le brindó apoyo a su hermana menor en los comentarios. Amor, yo sé lo mal que la pasabas y estoy contigo por siempre, escribió. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!